A ver, yo tengo una duda. ¿Qué tan deschavetado tienes que estar para falsificar la firma del presidente para poder meterte a las instalaciones de petróleos mexicanos y buscarle algo que te pueda servir en su contra, en contra de la cuarta transformación, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué tan deschavetado? ¿Qué tan falto de conciencia, de carácter y que te abunde una que otra o uno que otro adjetivo que por temas de las redes sociales no podemos mencionar? ¿Qué tan esquizofrénico podrías estar? Que tengas que disfrazar a un ciudadano de militar y decir que es el comandante de quien sabe qué orden de división, le grabas un video y salga y se reproduzca en todas las redes sociales de la derecha. ¿Qué tan deschavetado, no? El día de hoy circula en redes sociales un documento y un video, además de ese señor que se hizo pasar por Máximo Coronel de las Fuerzas Armadas y quién sabe qué otras cosas que ni siquiera existía esa división, por cierto, el día de hoy, además de eso, nos aparece también otro video que querían quitar al ingeniero Europeza de Pemex y que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador había firmado un documento para decirle Europeza, estás haciendo las cosas mal, por eso es que te voy a poner a este muchacho para que te relegue. Vergüenza les debería dar. ¿Con qué justificación? Ya la acabo de mencionar. La justificación de tratar de meterse a los documentos de Pemex y ver de qué forma pueden servirles estos mismos para el golpeteo político. Pero a ver, a ver, escuchemos lo que tiene que decirnos Andrés Manuel López Obrador. Ayer, antier, sale un personaje y además me dicen que hasta con público y lee una carta supuestamente escrita por mí en donde lo nombro director de Pemex. La ciudad de México, 14 de agosto de 2023. Presidencia. Espérame, 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 espérame. Quiero que prestes mucha atención a lo que va a pasar aquí, porque es lo que dice Andrés. Nuestro máximo representante y único representante de la nación se le falsificó su firma para según esto despedir al ingeniero Europeza y poner a otro. Oficio 190, diagonal 28, 303. Asunto nombramiento de Sergio Ayala, salve. Para entregar el cargo al director general de Pemex deberá asistir usted y su equipo de trabajo para efectuar de manera ordenada la transición y asuma el cargo antes referido. Sin más por el momento, me despido, no sin antes enviarle un afectuoso saludo. Atentamente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Bien. Pero, si ya ahora están las redes, yo creo que apenas estaba él leyendo el documento o dándolo a conocer, y ya, pues Octavio, el director de Pemex, ha de haber dicho, no es cierto si yo soy el director. Doctor, pero ahí está, está mi firma, falsificada. Incluso se encorre en un delito, obviamente. Sí. Ahí está. Mira, ahí te va. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de hacerlo más grande, esperemos y no desaparecer. Muy tarde, desaparecimos. Ahí está la firma de Andrés. Más o menos, ¿eh? No creas que la misma. Pero quiero mencionar esto porque esto sí es un delito, ¿eh? Esto es un delito. Un delito penal que no se nos olvide lo que están haciendo, están incurriendo en la falsificación de documentos federales para el fin que sea, falsificación de documentos federales y del ente máximo en México, quien da las órdenes, quien dice en qué se gasta cada centavo y quién dirige cada centavo que se gasta. Un delito federal penal. Y ni así, y ni así se les ocurre decir, me va a meter al bote. Se sienten intocables, ¿eh? Se sienten intocables. Pero ojo, me vas a decir, que lo metan a la cárcel, que se lo lleven, que... No sé, no sé, lo que yo también pienso. Una alivianadita. En Puente Grande, o no sé, no sé, una alivianadita de unos cuatro, cinco, ocho años sin derecho a fianza. Claro que se puede, claro que se puede hacer la indagatoria. Pero los tocas con el pétalo de una flor y sale Norma Piña a decir... Que no, 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 el debido proceso. Es un ciudadano que solo buscaba la atención que sus padres no le dieron cuando estaba joven. El problema es Piña, ¿eh? El problema es el poder judicial. El problema son los jueces y ministros. Piña que les da rienda suelta. Porque ella no firma todos los documentos ni todos los amparos. Ella les da rienda suelta a todos los jueces y ministros. Y magistrados. Les dice cómo y por dónde y para dónde. El problema es el poder judicial. Completo, corrupto y obsoleto a favor de la ciudadanía. En contra de la ciudadanía. Y a favor de las oligarquías. El problema no es que lo metan a la cárcel. El problema no es que agarren a cada uno de los fulanos que salen del video. Por fraude, por delito, por falsificación de documentos, falsificación de firma, intento de robo de identidad. Se podría hacer y ejercer todo el peso de la ley y de qué serviría hoy si mañana Piña daría la indicación o haría caso omiso si un juez federal o de distrito federal dijera. No, es que no tienen pruebas. No hay nada que justifique que lo vayas a meter. Eres un violentador, Andrés Manuel López Obrador. Solo quieres ir en contra de la oposición. Hasta esto, Andrés dice, pues sí. No tiene caso. Lo meto al bote, lo meto al tambo. Se van a rasgar las vestiduras. Y mira, yo platico mucho con gente de derecha. Con pensamiento de derecha, pero que no son de derecha. O sea, ganan lo de un ciudadano común y corriente, pero defienden al que les roba y vive de sus impuestos ampliamente. Y ellos, a capa y espada, defienden al Poder Judicial. El problema no es, como ya lo he mencionado, creo que por aquí andaba, el problema no es que Andrés o el Poder Judicial actúe. El problema es que tú incentives en el 2024 a tus primos, vecinos, la tía, el cuñado, el amante, la manta, como tú le quieras llamar. Que los incentives, que los incentives y que salgan a votar. Como dato, comentarios.